Ya te estoy grabando a CLSL, pues Como te digo, andate Andate con el arte, por favor Aquí es Ah, no, entonces tienes que meter a arte de cibos Amor, te preocupas Voces altos, voces altos, voces altos, tu hundis hombre Ya te mojaste No, es como que vienes así, ve Gracias por ver el video. 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 Si ven, está muy chupido de maleza. Solo le dio la cola a Sara. Gracias por ver el video. 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 Suave, suave, suave. Suave, suave. Suave, suave. Suave, suave, suave. Suave, suave, suave. Bueno, esta ha sido la pesca más mala que he podido presenciar. Solo he sacado una trucha. Allá están los demás. Suave, suave, suave. Suave, 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 suave. Suave, suave. Suave. vamos a porrear quien sabe quien suicito, suicito la baby suicito, suicito como bien hemos cambiado carnada, tenemos a esta, vamos a ver que tal sale se va el Green Janshon se va, se va 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 y ¿Nunca has sacado buenas aquí o eso? ¿Nunca has sacado buenas aquí o qué? Tiene que quedar un elegante para hacer secar esto Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.